Un ministro al servicio de los empresarios. Va bien la reforma porque despiden con menos dinero. Un buen ministro, con un par de malices. Más gente en el abismo. No hace falta que os diga que un millón setecientas mil personas no tienen ayuda en este país. Sobrevive en la economía sumergida, como puede, con la ayuda familiar. Más desahucios de vivienda. Cien mil personas han echado de sus casas de la vivienda este año. Cien mil personas, con sus hijos, su compañía, su pareja. Son aproximadamente tres o cuatro Santiago Bernabéu llenos de gente que este año la han quitado a su casa. Eso es noticia para que saliera en portada en televisión. La pública también. Tiene importancia que tres o cuatro Santiago Bernabéu de gente les hayan dejado sin casa porque no podían pagar la hipoteca leonina. Y además que cuando iban al banco no solo le quitaban la casa, la subastaban, se la quedaba al propio banco si nadie se quedaba con ella, sino que además se quedaban debiéndole dinero al banco entre la diferencia del crédito que le dieron cuando le dieron la vivienda. ¿Y ahora el valor de tasación que se ha hundido de la vivienda? Los nuevos esclavos del siglo XXI. Alguien lo ha dicho, lo ha dicho el compañero. En Navarra un juez, la audiencia de Navarra, ha determinado que es una inmoralidad que la gente después de quitar la vivienda se quede debiendo dinero al banco. Ya ha dictado una sentencia y la van a recurrir al banco. Creo que es el banco, no sé, de Santander o el Bilbo Vizcaya. La van a recurrir, no cabe duda. Llegará al Tribunal Supremo y probablemente al Constitucional. Y si actúan como han actuado con Garzón, pues hasta no sería extraño que decidieran que tiene que seguir trabajando esa persona para el banco para pagarle ese diferencial. El gobierno no ha querido cambiar la ley. Dijo Blanco que eso no se cambiaba porque le hacía daño a los bancos. Si cuando uno entrega la casa, con la casa se queda pagada ya lo que es la deuda que tenga la gente con su hipoteca. Esa es una realidad objetiva que tenemos hoy en nuestro país. Y eso es el bipartidismo. Eso ha representado y representan el Partido Socialista y el Partido Popular. El PP ha hecho la convención de Bruselas. No le conocemos al Partido Popular propuesta alternativa a los problemas que tiene la sociedad española. Nadie las conoce, porque no las tiene. En la convención de Sevilla que se ha hecho, le conocemos a Rajoy, que nos ha enseñado una orla de cuando tenía 22 años. Se ha dado junto jabón. Dice yo ya despuntaba cuando tenía 22 años. Le conocemos que ha dicho que cuando lleve 5 años en la Moncloa empezará a intentar resolver los problemas de España. Pero que necesita un tiempo para empezar a resolverlo. Se está curando ya esa luz. Y ha dicho como tercera medida que cuando esté en la Moncloa entonces conoceremos las propuestas de empleo que tiene Paraguay. Son tres cosas importantes que ha dicho Rajoy. Pero propuestas ninguna. Que sepamos y que conozcamos. Nos han dicho que su modelo es el modelo de Irlanda. Y el modelo de Irlanda donde se han aplicado las políticas más neoliberales de la Unión Europea y ha tenido que ir a salvar al gobierno irlandés, y a los bancos irlandeses han tenido que ir a salvarlo desde la Unión Europea. El PP tiene una alternativa que es la URT. Y creo que esa sí es conocida. Pero además están esperando llegar al gobierno para que pase lo que ha pasado con Fabra, el presidente de la Diputación de Castellón. Que con cuatro supuestos delitos graves, muchos años coleando, han prescrito porque la justicia ha ido lenta. Probablemente el PP está esperando llegar al gobierno para que prescriban también muchos asuntos de la URT. Porque el PP tiene ya más presuntos culpables que presuntos inocentes en la URT. Y digo esto porque hay que ir a explicarle a la gente. Porque la gente en su cabeza, mucha gente, que no está ideologizada, que no está sindicalizada, que sabe que hay problemas que están parados, que tienen dificultades. Hay un gobierno y que la culpa la tiene zapatero. Y si ellos votaron a un gobierno que se llamaba de izquierda si los dejan en el paro, pues piensan que lo que tienen que hacer es ir a votar a la derecha a ver si esto se arregla. Y a nosotros nos toca ir a explicarle a la gente cosas. Hasta donde podamos. Y a la gente le tenemos que explicar que las políticas que han dejado la gente parada en este país, aunque las haya hecho un gobierno presumiblemente de izquierdas como el Partido Socialista, son políticas de derechas y conservadoras. Que la crisis financiera internacional la ha creado la derecha económica ambiciosa y internacional. Que nosotros tenemos un modelo añadido que es nuestro modelo de desarrollo insostenible del ladrillo, que nos ha creado el doble de paro que la media en la Unión Europea, nuestro propio modelo de desarrollo insostenible. Que eso lo ha hecho un gobierno llamado de izquierdas pero con políticas de derechas, sobre todo en la salida de la crisis con la vía del ajuste duro. Y si le explicamos esto a la gente, es probable que pueda haber gente que esté pensando en este momento que va a dotar a la derecha del PP y que pueda pensar que la alternativa no está por la derecha, sino por más izquierda del país. Y porque realmente generemos una alternativa por la izquierda en nuestro país. Creo que tenemos una oportunidad importante ahora con las elecciones municipales y autonómicas es hacer una gran campaña de pedagogía y de explicación a la gente. Y empezar a cambiar el bipartidismo en España de abajo a arriba. Desde los ayuntamientos, las comunidades autónomas y después el parlamento de España. Porque o incorporamos rebeldía izquierda de verdad antineoliberal en este país o vamos a continuar con la misma foto fija da igual que gobierne cánovas o salastas o salastas o cánovas. Esa es la cuestión de fondo del tema. Porque el Partido Socialista, Zapatero, ha hecho una salida de la crisis que es... nos están contando un par de cosas, nos dicen que hay un déficit importante, que se ingresa poco dinero en las arcas del Estado de Hacienda Pública y que gastamos mucho. Y eso es el déficit. Y para el déficit no hay nada más que un camino. Nos han dicho que solo hay una salida. Y ese es el ajuste duro. Por eso recortaron el salario a los trabajadores de la Administración Pública. Por eso han recortado las pensiones para el año que viene, que van a perder efectivamente la inflación los pensionistas y no las han congelado. La congelación es quedarte igual. Lo que hacen es que recortarán la inflación que se suponga el año que viene. Recortaron fondos de cooperación, recortaron inversión pública, nos quitaron los pañales de los 2.500 euros de los pañales. En fin, ¿para qué vamos a desarrollar? El ajuste duro. ¿Qué han hecho? Nos han quitado a los ciudadanos y ciudadanas el dinero de nuestro bolsillo. ¿Y qué nos pasa? Pues si nos han quitado poder adquisitivo, compramos menos, gastamos menos, las empresas venden menos, las empresas tienen crisis y tienen que despedir y despiden a los trabajadores. Así de simple. Es el ciclo y el círculo de la economía. Porque es una política equivocada la que está haciendo y además es inútil. Genera más crisis y genera más paro. Y además es injusto. Porque carga la crisis sobre las espaldas de quienes no provocamos la crisis. Somos responsables de la crisis los que estamos aquí o los que están ahí en la calle, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Pero nos han dicho que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y como hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, ahora tenemos que sufrir para que mañana podamos estar un poco mejor. Este es el mensaje. Y el problema es que nos hemos creído mucha gente que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Y no es verdad. La gente que se ha ido a comprar una vivienda que en lugar de 240.000 euros como planteabais aquí, que le sacaron precios por la vivienda que estaban en los cientos y en el cientos por cien por encima de la vivienda porque hubo vivienda pública protegida para que la gente tuviera una vivienda protegida. Como dice el artículo 47 de la Constitución Nacional. Se metió a comprar esa vivienda y a hipotecarse hasta las cejas durante 30 o 40 años porque los bancos metían dinero sin sogas en eso. La gente esa era culpable de meterse en un crédito que la gente tenía que tener una casa para vivir. ¿Ha vivido de verdad por encima de las posibilidades? No es verdad. Es mentira. Aquí lo que pasa es que había que meterle mucho dinero a la gente para dejar a mucha gente pillada y trabajando para los bancos. 6 millones de hipotecas en este país. Trabajando 30 o 40 años toda la vida para pagarle a la banca. Para que la banca haga negocio en definitiva con esos créditos que nos dieron la gente.